Tocame, sedúceme Hazme sentir como soleaste ser Haz mi voz gritar al viento Ven, reclama este tu cuerpo Ay, detén esta agonía Detenerte y no te tengo Hazme sentir especial Otra vez Otra vez Cuanto extraño tu piel Cuando mis pies rozan tus pies Tanto extraño tus besos Esos que me vuelven queso Ven y acércate a mí Una vez más te pido por favor Irónico, vivimos bajo el mismo techo Yo no puedo ni imaginarme No podría estar ni un minuto sin tu abrigo Si tan solo pudieras comprender que tu abandono me aniquila lentamente Muy lentamente Muy lentamente Hazme sentir especial Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cuanto extraño tu piel Cuando mis pies rozan tus pies Tanto extraño tus besos Esos que me vuelven queso Esos que me vuelven queso Ven y acércate a mí Una vez más te pido por favor Irónico, vivimos bajo el mismo techo Solo quisiera sentir tu cuerpo Tu cuerpo aquí junto a mí Resnudo y sin una inhibición Sentir tu pelo caer Oler su aroma y entrar allí Donde mis sueños Donde mis sueños se hacen realidad Cuanto extraño tu piel Cuanto extraño tus besos Me vuelven queso Ven y acércate a mí Una vez más te pido por favor Irónico, vivimos bajo el mismo techo Cuanto extraño tu piel Cuando mis pies rozan tus pies Tanto extraño tus besos Esos que me vuelven queso Ven y acércate a mí Una vez más te pido por favor Irónico, vivimos bajo el mismo techo Que el mismo techo